¡Escamus! ¡Es Scamus! ¡De acuario! Es el maestro de yoga y es quien lo confinó en ese ataúd de hielo, el Libra. ¿Qué tal mis queridos tomadachis? Ojalá los hay más. Estamos aquí con el buen amigo Kewpie-san, con mi chochera Kewpie-san. Hemos estado caminando el día de hoy buscando algunas figuras de Caballero Zoyaco. Y le invité a que me acompañe a hacer la revisión de Camus de Acuario. Porque estamos en el mes de febrero y le mando muchos saludos a toda la gente que es de este signo, el signo de acuario. Y vamos a hablar del maestro del maestro de yoga. Espero que no olvides que soy maestro de tu maestro. El Caballero Cristal, debe ser un ingenuo para pensar en la técnica básica, como el polvo de diamante. Yo lo he tomado en la época de la escuela de acuario, y también he comprado el camión de Acuario. Bueno chicos, vamos a darle una revisada rápida aquí a nuestra figura de Acuario Vintage de 1987. Acuario Vintage de Iceland este vídeo no se olviden amigos que voy a dejar el canal de mi amigo que pisan en la descripción para que vayan y los sigan tiene un canal de figuras también de saint oseya también él tiene un canal que es de saint oseya brave soldier son pies y el playstation al smartphone perdido bueno no pudimos encontrar el acuarios la versión midcloth así que solamente vamos a hacer el unboxing de la versión midcloth ex de sencilla de acuario-san camus de acuario y le voy a pedir a mi amigo que me ayude con una figura que estoy seguro que va alucinar discos el que me ayudó a comprar a coco ¿Es que? No es en Japón. No es en Japón. No es en Japón. No es en Japón. Pero es en Japón. Es muy軽. ¡Es que es muy軽! ¡Es que es muy軽! ¡Es que es muy軽! El maestro es el nombre de Galactic Nebula. ¡Oh! ¡Hotamente! ¡Nebula! Él va a hacer el unboxing de Galactic Nebula y yo voy a hacer el unboxing de la Miqlox EX de Camus de Acquari. Y vamos a compararlas y a verlas juntas. Espero que les guste mis queridos tomodachis. Y no se olviden de reventar el botoncito del like y suscribirse al canal del Tío Japangui. Bueno chicos, ¡empecemos! ¡Yosh! ¡Yosh! ¡Oh! 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 Bueno amigos! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! Oh! 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 ¡Oh! Oh! 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 Si entra, se sale. Es que a veces pasa así, ¿no? Cuando uno compra este tipo de piezas Pues siempre van a ver alguna de estas cosas Está sufriendo aquí mi compadre Cupid Para armar la figura de Camus Es que no es fácil, no es fácil de armar al parecer No es fácil de armar al parecer También no tiene cuidado Ah, bueno, bueno ¡Ve a ver! ¿Qué piensas, qué piensas? ¿verdad? Es difícil de hacer Lo que estás haciendo es difícil Es muy hermoso Es muy hermoso pero ya no es poco de pieza Si tiene fuerza en el cuerpo, con el brazo de los brazos, con el brazo de la cabeza hacia abajo, con el brazo de la cabeza hacia abajo. Sí. No hay una broma, pero no se puede solucionar. Lo es un malo. Pero no hay problema con el te parece muy bien. No hay problema. ¿Puedes buscar? No hay problema. ¡Hahaha! ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, aquí tenemos a nuestras armaduras de Camus de Acuario, Miclot EX, la de Bandai y la Galactic Nebula que tenemos aquí. El brillo es totalmente diferente, el de la Galactic Nebula es un poco más dorado. Este es un poquito un color más opaco. El color del cabello también es diferente chicos. Bueno, la capa me parece que es casi igual. Sin embargo, en la parte de atrás podemos ver pues las diferencias en el cabello, que son bastante notorias. En el color y el acabado pues definitivamente sí se puede apreciar la diferencia. Bueno chicos, pues eso supuestamente sería todo para el buen amigo Cupi que ha sufrido aquí, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero... 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 Señor... Tengo otra sorpresa para ti. Ahaha ¡Es muy pesado! ¡Wow! ¡Seguro! ¡Hahahaha! ¡Habir nunca he visto este tipo de cosas a cargo en CUPO! ¡Oh! ¡Seguro! ¡Dicastos! Unas partes... ¡Uuua! ¡Te hay un montón! ¡ imagination! ¡ Oh eso es este tipo! ¡isiación con este tipo de maker creó! ¡Pubter el cru 0! ¡Ok! ¡ ¡Es increíble, creo que este tipo de cololes va a sufrir! ¡La directly conectaré con el repuesto para que pueda apreciar! ¿Puedo tocar sianta de forma suelta? ¡Siупço sobre, beaucoup Heath yizánh! Bueno, la pintura tiene varios problemas Eso sí hay que decirlo Pero bueno, pues por el precio también Parece que el hueco está muy pequeño Mientras el amigo Kupi está armando la figura Les voy a enseñar las diferentes piezas que vienen Tiene todo el set completo Con la armadura rota también De Broken Armor Vienen con algunas piezas adicionales más Bueno, el detalle de la pintura no es de lo mejor el acabado Todas las partes son de metal Y aquí, por ejemplo, esta es la armadura Broken De Camus Esto es de plástico Eso está bien Y los rostros, vienen seis rostros aquí chicos Con esta caja Les voy a enseñar ¿Qué les parece amigos? Me parece que está bien, pero sí se nota el detalle Lamentablemente no tengo una original conmigo Si no se las enseñaría Aquí está, viene con otro casco Y aquí está el peito El pecho, miren chicos Para que puedan ver el material Y como pueden observar Tiene detalles de la pintura No está bien acabado Pero ahí está la diferencia De una pintura que cuesta tan cara A una de estas copias De estas piratazas Ah, miren, también viene con sus mechones Que son un poquito más largos Que el de Bandai Son largos estos, ¿no? Pero estoy acercando aquí Interesante Y aquí está el esqueleto Para poder armar el objeto, amigos Que ojo que el Galactic El Galactic Nebula No tiene el esqueleto para el objeto El Amiclo TX Si tiene Lo van a poder apreciar mejor Y claro Pueden colocar aquí Pueden colocar la armadura Sapuri La Broke Pueden usar las partes de esa armadura Para tener su objeto, chicos ¿Qué les parece? ¿Qué les ha parecido, mis queridos amigos? Pues aquí ya tenemos Sacamos de Acuario Sapurisu Aquí en japonés es Sapurisu Maisucrosu Bueno, hay que aprender un poquito Ahí de japonés Para los que quieran aprender un poquito De japonés, como se dice Estas figuras de sensei Aquí en nipón No 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 bueno amigos aquí tenemos todos nuestros camos de acuarios que hemos visto el día de hoy vuelvo a felicitar a todos los amigos que han nacido que tienen sonomástico con este signo que es uno que tiene las figuras más caras de la colección de censeya todo está bien 今日は楽しかったですね これがちょっと組みにくかったんですけど 今こうやって見てみるとすごく綺麗 あとサープリスが感動した これはこのブロックンクロスが付いているのが これはすごくいいと思いましたね bueno a mí y amigos pues la verdad como vuelvo a repetir me vuelvo a repetir a todo el mundo no estamos aquí para promocionar la piratería ni nada por el estilo creo que nos ha parecido a QPさん y a mí una buena idea poder ver las diferentes figuras que hay esta es la original que es camos de acuarios micro tx y es la que personalmente nos gusta a los dos nos gusta más pero esta oportunidad que hemos tenido de ver esto la verdad que ha sido bastante divertido y nada pues chicos esto es todo espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse al canal de mi amigo QPさん que le estoy dejando abajo en la descripción para que lo siga y si te ha gustado este vídeo no te olvides de reventar el botoncito de like y suscribirse al canal del Tio Japan Geek que lo hago con mucho cariño para todos ustedes mis queridos tomodachis esto ha sido todo muchas gracias nos vemos pronto sayonara bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!